Otra cosa que nos ha sorprendido también estos días y que yo en principio también mi idea era dejar para la semana que viene, pero me ha sido imposible porque ya la rebelión aquí en Coffee Break no me permitía pasar por encima de esto, es una noticia que habrán visto, se ha comentado mucho en redes sociales, en medios de comunicación. Es una noticia muy bonita, no inesperada, casi más una confirmación que otra cosa, pero es una noticia muy bonita. Y la noticia es que en el asteroide Ryugu se ha detectado uracilo y no te vacilo. Y la gente dirá, ¿y qué es eso del uracilo y a mí por qué me tendría que importar? Pues le tendría que importar, querido oyente, porque el uracilo es una de las cuatro bases que componen el ARN, que ya saben que es una de las moléculas fundamentales de la vida, es como una especie de versión diferente del ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, el ARN es ácido ribonucleico. Por ejemplo, en nuestro cuerpo el ARN mensajero son moléculas en las cuales son largas cadenas con estas cuatro bases que copian trocitos del ADN que están en el núcleo y salen del núcleo para que en los ribosomas, con esas copias de la información que hay en el ADN, se fabriquen las proteínas según esa información que está codificada en el ADN. Pero hay organismos, pues típicamente muchos virus, que directamente el ARN es su material genético, que te inyectan el ARN, el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus de ARN. El virus entra, llega a la célula, se pincha la membrana, inyecta el ARN, seguro que esto lo estoy diciendo, Francis, de una forma abusando muchísimo de todas las analogías, pero mete ahí el ARN y entonces ya la célula se pone a fabricar en sus ribosomas copias del virus. En cualquier caso, ahora podemos comentar los detalles, esto ha sido obtenido por la misión japonesa Hayabusa 2 que visitó el asteroide Ryugu en 2019, tomó muestras y esas muestras las mete en una capsulita y las envía de vuelta a la Tierra. Estas cápsulas cayeron en Australia en diciembre de 2020 y se acaba de publicar ahora uno de los análisis, porque hay otros anteriores que encontraban resultados también muy interesantes con moléculas orgánicas complejas. Y en este análisis que se ha publicado en Nature Communications, encuentran esta nucleobase, este nucleótido, el uracilo, que como digo es la base que es diferente entre el ADN y el ARN. Esto es importante porque ya lo habíamos encontrado, por ejemplo, en meteoritos, pero eso estaba muy cuestionado, porque, claro, trazas de ADN y de ARN hay por todas partes, entonces asegurarte de que eso que tú has analizado no está contaminado por material terrestre es muy difícil. Y de hecho no había un consenso en la comunidad, era muy controvertido si esas detecciones en los meteoritos de nucleótidos son fiables o era contaminación terrestre. Entonces el hecho de que la misión Hayabusa 2 definitivamente en un asteroide como Ryugu, que es un asteroide de tipo carbonáceo, los que generan los meteoritos de tipo condrita carbonácea, que son muy ricos en carbono, y es por tanto donde esperas encontrar más estas moléculas, por eso es una de las razones por las que se visitó este asteroide. El hecho de que lo encontrara confirma esta idea y yo creo que nos refuerza este relato que tenemos recientemente, bueno, no sé si recientemente, pero que se va formando, de que esta química prebiótica, estos precursores de la vida, son muy abundantes en el universo, están en los asteroides y por tanto, de forma natural, acaban en las superficies de los planetas y de todos los planetas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que la vida es abundante? Pues no, no lo sabemos. Luego de pasar de ahí, de esta química prebiótica a vida, no tenemos ni idea de cómo ocurre eso y no sabemos si eso es frecuente, infrecuente, si la vida es abundante o no, pero por lo menos parece ser que los bloques constituyentes básicos sí que están disponibles de forma abundante en general en el universo, por lo menos en el sistema solar y no hay razón para pensar que no lo sea en el universo. Al fin y al cabo, bueno, la materia, de lo que más hay son estrellas, quitando estrellas, lo siguiente más que hay son planetas y asteroides, por tanto, prácticamente en todas las donde hay materia, hay este tipo de química prebiótica. Bueno, ahora entramos a discutir los detalles. Me gustaría empezar por una cosa, son 5 gramos de muestra, ¿vale? Lo digo porque hay gente que ha planteado con este tipo de emisiones de retorno de muestras, recordemos que están estas de Hayabusa, están las de Osiris-Rex, que se van a traer también pronto del asteroide Bennu. Hay gente que le preocupa la posibilidad de traer a la Tierra material extraterrestre que pueda contener algún tipo de microorganismo o algún tipo de vida que pueda causar estragos en la Tierra, como cuando se introduce una especie invasora en un ecosistema cerrado. Entonces, bueno, yo diría que hay que estar tranquilos con eso porque esto que estamos haciendo lo hace la naturaleza continuamente. Los meteoritos caen sobre nuestro planeta, caen de asteroides como Ryugu, como Bennu, como muchos otros, y esos meteoritos en su interior contienen este tipo de materia que es la que estamos investigando aquí. Cierto es que el meteorito pasa un proceso muy traumático de entrada e impacto, que tú dices, bueno, eso podría esterilizar cualquier vida que hubiera ahí, pero también es verdad que hay otras formas más amables de depositar material extraterrestre en la Tierra, que es el polvillo, pequeñas rocas que llegan, también pueden entrar de manera suave, y tenemos una lluvia continua de material de polvo del sistema solar que cada año es absorbida por la Tierra en su camino, por el medio interplanetario, y entre ese polvillo hay material de asteroides que han chocado, que se han dispersado, que se han simplemente desprendido de asteroides porque tiene muy poquita gravedad, entonces a la mínima se le saltan granitos de polvo y de material, todo eso la Tierra se lo está atragando continuamente, incluso material interestelar, también nos movemos por el medio interestelar y vamos recogiendo polvo interestelar, hay estudios, estimaciones sobre qué cantidad de polvo interestelar cae a la Tierra, de lluvia de polvo interestelar cae a la Tierra cada año, entonces eso ocurre continuamente, lo cual hay que tener en cuenta. Y esta muestra, como digo, son 5 gramos, aquí vamos a analizar de 2 en concreto, la A106 y la C107, que son 38 miligramos de muestra los que tiene JAXA, después de haber repartido también con los socios, porque una parte de la muestra se le da a la NASA, y a cambio la NASA le dará a JAXA parte de la muestra de OSIRIS-REx, tienen estas colaboraciones, lo cual es muy importante para poder reproducir los resultados, porque ya hemos dicho muchas veces que en ciencia es fundamental la reproducibilidad, entonces, bueno, alguien me comentaba en Twitter, ¿no?, la preocupación de que estas salas limpias, como la que desarrollaron para trabajar con esto, que la construyó JAXA específicamente para la misión Hayabusa, bueno, es suficientemente limpia, ¿podemos asegurar que no hay ni la más mínima contaminación terrestre? Bueno, se supone que eso ha pasado, en fin, por todo un proceso de diseño y revisión, que se supone que le habrá dado el visto bueno, y los procesos, la analítica, los disolventes que hayan usado, el agua caliente que le han puesto, ¿todo eso está suficiente? Bueno, habrá que pensar que sí, pero en cualquier caso, lo mismo va a hacer seguramente también la NASA en cuanto tenga su muestra, si no lo están haciendo ya, y probablemente, bueno, esperamos que puedan o no confirmar estos resultados, y eso es lo importante en ciencia, ¿no?, que otros grupos puedan reproducirlo. Bueno, hay más cosas que podemos comentar, pero si quieren ir ustedes también metiendo basa, pues, siéntanse libres, ¿no? Más o menos lo has comentado un poquito todo, quizás solo destacar eso, que en algunos medios se está planteando la hipótesis de que esto refuerza la posible panspermia, ¿no?, y que nos han llegado esos elementos, pero en realidad no, en realidad esto lo único que nos dice es que este tipo de moléculas son tan sencillas, estamos hablando, el uracil es una molécula que tiene cuatro átomos de carbono, cuatro átomos de hidrógeno, dos de nitrógeno y dos de oxígeno, es decir, realmente es una molécula muy pequeñita, entonces con irradiación durante mucho tiempo es suficiente para que reaccionen esos átomos y formen estas moléculas y, por supuesto, eso ha ocurrido también en la superficie terrestre, o sea, que no encontrar estos restos en meteoritos, el meteorito que ha comentado Héctor, que había dudas, es uno que se publicó en 1964, en el que se había encontrado uracilo, el meteorito de Orgeil, Orgeil, creo que se escribe, y bueno, eso se publicó en Science y después en el 79 se publicó en Nature un reanálisis de esos mismos datos que parecía que aportaba mayor indicio de que era cierto que se encontraba uracilo en su interior y ha habido análisis posteriores, o sea, en general, con telescopios hemos observado moléculas orgánicas complejas en nubes moleculares, es decir, este tipo de moléculas no son excepcionales, las hay por todas partes, entonces, el pensar que era claramente una contaminación lo que había ocurrido al encontrarlas en un meteorito, pues realmente, no se podía descartar al 100%, pero había muchas evidencias de que no había ocurrido así. Ahora lo confirmamos con Riego, lo confirmaremos en septiembre, el 24 de septiembre retorna la muestra de Osiris-Rex de la NASA a la Tierra y se analizará probablemente a principios del año 2024 y casi con toda seguridad volveremos a ver este tipo de bases nitrogenadas y moléculas orgánicas relativamente sencillas en esas muestras, porque esto es algo que está por todos lados. ¿No es suficiente para descartar la contaminación el que no aparezcan las otras bases nitrogenadas? Estoy hablando muy ingenuamente. No, porque de hecho no se sabe si están las otras bases nitrogenadas o no, el paper dice que no pueden excluir, dan ciertos niveles de ciertas cotas de exclusión, pero que en pequeñas cantidades no lo pueden excluir. Otros artículos han encontrado algunas de las otras bases en meteoritos y demás y de hecho una cosa que dicen es que en particular la citocina el procedimiento que se le hace es bastante agresivo. Es un análisis, bueno, hay dos análisis, hay una espectroscopía infrarroja que ese por supuesto es inocuo para la muestra. Este análisis que han hecho es un análisis que han desarrollado ellos, este mismo grupo, que permite llegar a partes por mil millones que realmente es muy alucinante lo que han encontrado aquí, incluso dicen ellos que hasta partes por billón, por billón español, o sea, partes por 10 a la 12 y eso es muy increíble, muy espectacular. Pero en particular la citocina, por ejemplo, dice que este análisis que la asome, la análisis es una pasada, la meten a agua caliente a 105 grados durante 20 horas y luego hacen una hidrólisis ácida que es totalmente destructivo. ese proceso en particular se espera que a la citocina una cantidad significativa se le produzca un proceso que se llama desaminación, se desamina, no que se desanima la citocina sino que se desamina y se convierte en uracilo. Entonces, una parte del uracilo detectado seguramente o seguramente no, podría ser citocina convertida. Y bueno, algunos datos. He leído por ahí en varios sitios que las cantidades detectadas son de 11 y 32 partes por mil millones. 11 más menos 6 y 32 más menos 9. Son dos muestras, sí, que es una forma también de hacer dos veces el experimento. Sí, son dos muestras y además sale un poco diferente y es interesante la diferencia, ahora lo discutimos. Pero realmente hay que aplicar un factor de corrección, ellos lo cuentan en el artículo porque esos valores probablemente están sobreestimados. Ellos usan el meteorito este para calibrar y encuentran que esos valores están sobreestimados por el procedimiento que ellos usan y tras la calibración el valor que ellos digamos recomiendan como el que entienden que sería el correcto en el que habrían la muestra es 7 y 21 respectivamente, partes por mil millones. 7 en la muestra A106 y 21 en la muestra C107. Es interesante porque las dos muestras no son de la misma, o sea, la muestra A es más superficial y la muestra C se supone que corresponde a una profundidad de aproximadamente un metro. Entonces hay diferencias en las abundancias químicas de las diferentes moléculas que han encontrado que los autores achacan además les es consistente con esta diferencia porque claro a nivel de superficie estás expuesto a radiación ultravioleta y al bombardeo de rayos cósmicos y eso genera toda una fotoquímica y una radioquímica que no está ocurriendo en las zonas más profundas. De hecho ya se veía las propias imágenes de la misión que la coloración era diferente era más rojiza en la superficie como resultado de este bombardeo por la química que ocurría y al tomar las muestras y perturbar la superficie se veía la zona más abajo se veía un color más correspondiente a lo esperable en este tipo de composición. Entonces alguna bioquímica es favorecida por esta fotoquímica y radioquímica mientras que otra es inhibida y el tipo de moléculas que son favorecidas en la superficie o en el interior pues eso se refleja en los resultados que encuentran y en particular que estas núcleobases que son delicadas pues hay menos a nivel de superficie que enterradas un metro pero aún así también hay bastante que es sorprendente o sea este material resiste bastante bien por lo menos el equilibrio entre lo que se rompe y lo que se crea bueno pues da lugar a que se mantenga una cierta cantidad pequeña pero no despreciable a pesar de este bombardeo de rayos ultravioleta y de rayos cósmicos es interesante estarán morenitos pero el uracilo de la superficie pues nada la conclusión que dicen aquí que a lo mejor es lo que genera la confusión que no sé si la comentaba Francis de que en algunos medios sale como que esto refuerza la panspermia es porque aquí sí que dicen que esto refuerza la idea de que estas moléculas llegaron a la tierra primigenia a bordo de asteroides de impactos de meteoritos digamos es posible que desde donde se haya sacado esta conclusión de la panspermia pero recordemos que es diferente o sea panspermia es directamente que la vida es transportada y hay diferentes niveles de panspermia hay algunas que son más razonables y otras que son las de Rika Machinge y esta gente de los pulpos del espacio y estas cosas por eso tenemos siempre la broma esta de los pulpos espaciales cuando hablamos de este tema sí sí esto lo hablamos una vez en Coffee Break este hombre decía que por otra parte fue un astrofísico eminente de estudios con ¿cómo se llamaba este? el que negaba el Big Bang Hoyle con Hoyle exacto que trabajó con Hoyle en algunos de los estudios más importantes pioneros sobre nucleosíntesis primordial y llegaba a decir eso que el pulpo probablemente un animal extraterrestre que cayó en la tierra de alguna forma porque son bichos muy raros que es verdad que son bichos muy raros pero no sé José en fin ahí en Galicia son bastante expertos en pulpo con aceite de oliva y páprica no son tan raros no quería preguntar dijiste antes la muestra C aparentemente de un metro de profundidad y estaba yo leí el paper pero en medio en diagonal porque como como o sea como esto aparentemente me hace pensar pero además vi que como fue la recogida de muestras son dos muestras consecutivas pero tomadas en superficie o hay una perforación en el es que se me mezcla Osiris Rex con Hayabusa creo que Osiris Rex era la que soplaba y luego recogía en una capsulita que le soplaba nitrógeno o sea había una que soplaba nitrógeno y recogía en una capsulita pero había otra y creo que era Hayabusa que le daba un pequeño impacto y hacía un cráter ¿no? le provocaba un impacto y generaba un cráter y recogía material del cráter o sea del cráter de la zona recogía dos veces y digamos hay una medida de la profundidad en la que se hace en la segunda recoger la segunda muestra o es una estimación no es una estimación porque creo que no tienes ese control simplemente le das un golpe sale material y bueno tú estimas que más o menos vale o sea claramente es más profunda que la superficial pero no sabes exactamente a qué profundidad estaría utiliza modelos de ver la composición eso ya se publicó en otros artículos no recuerdo cuando fue en el que analizaban eso la estratificación que se observaba en las muestras que habían recogido que estaba relacionada con la composición hay elementos claro elementos más pequeños que están en mayor número y se veía claramente la diferencia entre ellos entonces con un modelo lo ajustaban y lo asociaban a una posible profundidad es decir a un apantallamiento del efecto de los rayos cósmicos sobre esa molécula muy bien pues nada si no tienen alguna otra objeción a mí me parece un resultado la verdad que súper bonito insisto no es sorprendente pero es un paso muy importante en confirmar estas ideas no